Desde la tolda naranja denunciaron una nueva ola de persecuciones por parte del régimen de Maduro. Gilbert Caro, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, que en el artículo 200 de nuestra Constitución consagra goza de inmunidad parlamentaria, hoy tiene 20 días secuestrado por el régimen y no hay ni siquiera razones claras por las cuales esto esté ocurriendo, más allá de las acusaciones que se hayan hecho públicamente a través de los medios de comunicación del Estado. Como parte de esta ola de persecución, el día sábado fue víctima el diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, que al momento de ingresar al país y luego hacer gestiones con cancilleres de la región, fue retenido en el aeropuerto de Maiketía. Presentaron una nueva resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que expone la grave situación y desenmascara la cúpula roja. En esta resolución dice que la Comisión considera necesaria la implementación de medidas inmediatas de protección a fin de atender las diferentes situaciones de riesgo de las personas identificadas en este asunto. Eso está en el párrafo 15 de esta resolución, repito, la número 117. Dice que las medidas cautelares ya fueron notificadas al Estado venezolano, quien deberá adoptar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de estas medidas. Y se detallan cada una de ellas. En los próximos días, nuestros abogados darán a conocer más detalles sobre esta resolución y acudiremos ante los organismos competentes para exigirle que cumplan con esta decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resaltaron la necesidad de reforzar la lucha de calle en defensa de la unidad democrática para impedir que la misma sea anulada y conseguir activar los mecanismos electorales que están en la Constitución.